VACIARDI Ya varios se han llevado pases de batalla Ya varios se han sacado sorteos de pases de batalla Con los puntos del canal Así que amigos ahí los espero en Twitch Y pues vamos con el video de hoy Amigos ya tenemos las notas del parche 3.03 de Valorant Es tan sencilla sinceramente Ya no han sido tan tan grandes como lo fueron en parches anteriores El 3.02 ni seguía fue solamente una corrección de errores muy muy sencilla Ahorita ya le pusieron un poquito más de cambios Pero siguen siendo notas muy sencillas Para empezar se añadieron posibilidad de guardar varios perfiles de mira Que esto ya se tenía previsto que iba a pasar Que íbamos a poder tener muchos perfiles de mira Tener distintos tipos de mira para elegir de forma rápida De hecho más adelante les voy a traer un video de varias miras Que tenemos para Valorant para que las puedas guardar y seleccionar rápidamente Actualizaciones de mapa Algo muy sencillo ya vamos a poder utilizar La misma tecla de usar la tirolesa para arrojarnos de la tirolesa Anteriormente solamente se podía con el espacio Con la barra espacio Ahora con la misma tecla que nos enlazamos a la tirolesa Nos podemos tirar Algo sencillo pero bueno Aquí un punto algo algo importante Ahora puedes disparar a través de las cajas de radianita Con las armas adecuadas Y desde todos los ángulos Aquí ya hay problema amigos Aquí ya hay problema Pues ya hay más wallbang en las cajas de radianita No sé por qué se va a aplicar esto Según yo ya se hacía en ciertas partes de las cajas Y estaba bien que en ciertas partes de las cajas Pero en esta ocasión al parecer en todas partes de las cajas de radianita Ya va a haber wallbang Aquí tiene una phantom Entonces lógicamente va a servir con banda Lógicamente con phantom Yo pienso que con una sheriff Con una odin Con armas pesadas Si vamos a poder Ese ejemplo una ghost No creo Pero pues quién sabe No sé si sea un punto a favor Una mejora Este O que va a necesitar más adelante un nerfeo Pero pues bueno amigos Para que estén actualizados Ya pueden disparar a través de las cajas Con pues la arma adecuada Que pues yo creo que va a ser casi Casi cualquier arma sinceramente Actualizaciones sociales Aquí hay un punto bueno Este Para los que tienen problemas con el internet Que casi todo la TAM tiene problemas con el internet Comenta Hemos añadido un sistema Que nos permite revertir automáticamente Cualquier penalización Por inactividad que hayas recibido En caso de inestabilidad inesperada del servidor O sea que si tuviste algún problemita con el internet O sea que si tuviste un problemita por la Cosa que no es tu culpa Por la que te hayas ido a FK Va a haber una opción para revertir La penalización automáticamente Entonces Se me hace buena medida Pero realmente Yo creo que Puede ser utilizada hasta para Para lo mismo De irse a FK Y que no haya problema Por ejemplo Me voy a ir a FK Me desconecto el internet O sea No se como se vaya a tomar esta medida No se que tan buena vaya a ser No se ustedes que piensen Pero yo creo que Si me quiero ir a FK Desconecto el internet Y quizás si lo considere Me revierta la penalización Entonces No se que tan buena sea esta medida Este No se como se vaya a tomar más adelante Actualizaciones de modo competitivo Se ha añadido un botón de autoequilibrio En las partidas personalizadas Con más de 6 jugadores Que funciona según el MMR Los jugadores Más que verlo de modo competitivo Yo lo vería Para el modo personalizado Como dice acá Si hay una partida personalizada De más de 6 jugadores Va a haber un botón de autoequilibrio Y se va a actualizar según el MMR De los jugadores Se me hace muy bien Considero que si tenemos A 6 jugadores En una personalizada Activamos el botón Y nos va a mandar a los jugadores Para el equipo Que considere Según por el MMR Que si pasan Pasan muchas personalizadas Que hay unos que son hierro Y otros que son diamante Entonces Hay otros que son platino Y demás Y todos se van de un mismo lado Entonces Parece que con este botón Va a haber un equilibrio En las partidas personalizadas Según a lo que viene acá Yo lo vería Más como actualización Del modo personalizado Pero Pero no No del modo competitivo Porque aquí mismo Lo menciona En las partidas personalizadas Con más de 6 jugadores No en las partidas Competitivas Mejoras de red Y ojalá Ojalá Que así sea Lo vamos a ver Se ha mejorado La precisión Y la velocidad De respuesta De cálculo De latencia Simplemente Esperemos tener menos ping Ojalá Ojalá Ahora las estadísticas De latencia Mostrarán Los valores medios Y máximos Para ayudarnos A entender mejor Nuestras conociciones De red Bueno Vamos a ver Que tal nos funciona La medida De latencia Vamos a ver Que más tenemos Aquí en las actualizaciones Ok Una corrección De errores De Viper Que antes Iniciaba la ulti En medio En frente Del personaje Ahora inicia Donde está El personaje Entonces Una corrección De errores Sencilla También tenemos Otra corrección En el caso De Bridge Donde La torreta De Killjoy No se afectaba Por la conmoción De Bridge Ahora Ya se está afectando Y vamos a ver Otra corrección De errores Realmente No 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 Es como que muy Guau La corrección De errores Y pues Estos serían Las notas Del parche 3.03 De Valorant Sencillas La verdad Sencillas Ya no hemos tenido Notas del parche Tan pesadas Como anteriormente Que venía Todo un libro Este Y el 3.02 Solamente Una corrección De errores Muy sencilla 3.03 Pues una corrección De errores Se añadieron Una que otra cosa Creo que ya Ya están empezando Otra vez Y lo más importante Pues que es lo del Wallbank A través de las cajas De Radenita Eso fue como Lo más Esto va a ser Lo más pesadito Que tiene Que tiene Esta actualización Pero bueno amigos Espero les haya servido Este video Les haya gustado Y pues vamos a jugar Valorant ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!